Actitud Lo más poderoso que tenemos se llama actitud. Tu actitud te puede levantar y abrir puertas o tu actitud te puede cerrar puertas y matarte. Nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Hay personas que han construido la cárcel del descontento con sus propias manos. Actitud quiere decir manera de reaccionar. Actitud quiere decir qué postura y qué reacción voy a tener frente a las distintas cosas de la vida. Tenemos actitudes frente al trabajo, frente a la gente, frente a Dios, frente a los problemas. Todos reaccionamos de una manera. Esto se llama actitud. El famoso multimillonario Rockefeller dijo una vez, Yo pagaré a un hombre más por su actitud y capacidad de llevarse bien con los demás que por cualquier otra habilidad que puedas tener. ¿Por qué? Porque la vida es 10% de situaciones y 90% de actitudes, reacciones frente a eso. Cuando te acercas a la gente, ellos van a percibir si tienes una actitud de bendición o no. Además, cuando venga alguien a lastimarte, a maldecirte, a maltratarte, no te va a afectar porque tienes actitud de bendición. La actitud te va a llevar a lo largo de toda la vida a tu bendición o a tu perdición. Si no tienes actitud de bendición, todo lo que construyas se va a caer. Dios quiere que mañana tengas una bendición mayor que hoy. Quiere que tengas hoy un impacto en el mundo más grande que el que hayas tenido. Eso significa que si enseñas, todavía no enseñaste tu mejor lección. Y si construyes, todavía no construiste tu mejor edificio. Y si te dedicas a los negocios, todavía no firmaste tu mejor contrato. Si dibujas, no has hecho tu mejor dibujo. Si cantas, todavía no has cantado tu mejor canción. Es hora de que tu esperanza crezca, de que tu visión se expanda, de que te prepares para las cosas nuevas que Dios tiene en el horizonte. No has vivido aún los mejores días de tu vida. Están delante de ti. Dios ha depositado parte de sí dentro de cada uno de nosotros. Tienes todo lo que necesitas para cumplir con tu destino dado por Dios. Comienza a utilizarlo. Haz que salgan a la luz los sueños y deseos que Dios puso en tu corazón. Es que hay tanta gente que se conforma con mucho menos de lo mejor que Dios tiene para ellos. Lo que haya pasado en tu vida no reduce tu potencial. A veces permitimos que las experiencias del pasado nos impidan avanzar. Hay gente que no tiene la confianza y la autoestima que podrían tener porque siempre están repitiéndose pensamientos negativos con respecto a sí mismos. Dios quizás te esté preguntando hoy, ¿Quién dijo que eres demasiado pequeño? ¿Quién dijo que no eres inteligente? ¿Quién te dijo que no tienes el talento que te hace falta para lograrlo? ¿Quién te dijo que tu matrimonio no duraría? ¿Quién te dijo que había algo malo en ti? Dios no habría puesto ese sueño en tu corazón si no te hubiese dado todo lo que hace falta para lograrlo. La clave está en quitar la mirada de nuestros problemas y ponerla en Dios. Tienes que tener una actitud positiva, una actitud de esperanza. Levántate cada mañana esperando que sucedan cosas buenas y recuerda que Dios está de tu lado porque te ama, porque te acompaña. No dejes que el rechazo te aplaste. Tenemos que entender que así como Dios abre puertas de manera sobrenatural, de la misma manera las puede cerrar. Y cuando Dios abre una puerta siempre es porque hay algo mejor esperándonos más adelante. Así es que si llegaste a un callejón sin salida, no es tiempo de renunciar. Explora una ruta diferente y sigue esforzándote, avanzando. A veces de nuestro más grande rechazo surge nuestro camino más importante. Cuando llegues a una puerta cerrada o algo que no funcione en tu vida, en lugar de verlo como el final, piensa que Dios está señalándote una dirección mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Nuestra actitud. Toda oportunidad tiene una dificultad. Y toda dificultad tiene una oportunidad. Así que nos vemos en la cima y celebra la vida.